Bienvenidos a una edición más en el Lugin House, la 76, y me he traído caras conocidas incluso en esta situación de alguna. Primero voy a saludar a mi amigo Ángel Cervido, teniente coronel del Ejército Español, que está en caballería, y director de la ética ambiental de Alcana. Y luego voy a... le acabo de sonar el bólico, ya la he apagado. Voy a saludar al director de JunPost, es lo que... ¿cómo se llama tu empresa, no? Kiko Isonario de Atellido. Kiko de la Llave. De la Llave, de la Llave. La Llave de, precisamente, de todo este torneo del cual vamos a hablar, como campeonato. Habéis venido a hablar de algo que se va a celebrar el día 10, 11 y 12, que nosotros estuvimos en la presentación y que han visto 30, 40, hay pasionados que ya han oído. ¿Cómo están? Pues va a empezar, es un 4 Estrellas, yo como soy muy torpe en esto, yo lo miro vuestra ayuda. Es un 4 Estrellas Nacional, y es un campeonato internacional, de todas maneras. Mira, te cuento, Mariano, estamos prácticamente a dos semanas ya de que empiece el concurso, es un concurso de saldo nacional, de categoría 4 Estrellas, son los días 10, 11 y 12 de mayo. Entonces, un concurso que está incluido dentro del calendario de competiciones de la Federación Ípica Española, como concurso de alta competición. Unas alturas a nivel máximo, por así decirlo, dentro de la competición nacional. En las instalaciones que tenemos de la Ípica Militar de Alcalde de Henares, unas instalaciones magníficas. Hemos hecho un esfuerzo muy grande en recuperar este concurso, como bien sabes, que ya lo reiniciamos el año pasado, pero ya con este yo creo que nos consolidamos ya... Dos Estrellas a cuatro, pues debido en parte al éxito que tuvo el concurso del año pasado, el buen trabajo que hace el equipo que estamos metidos en la organización, tanto con la empresa Yampo, como con la empresa Valza, que no puede estar con nosotros, y luego, sobre todo, por los importantes apoyos que nos han dado las instituciones. Sobre todo el exigente de Ayuntamiento de Alcalde de Henares, que ha apostado muy fuerte por nosotros. Y bueno, todo eso hace que vayamos, creo que estoy en el convencimiento y la plena seguridad de poder decir que ahora se hace una de las competiciones deportivas más importantes que se celebran en Alcalde de Henares y en la comunidad de Madrid. Sí, bueno, me contabas que van al séptimo clasificado... Bueno, en cuanto a participación, todavía no la tenemos cerrada, en la participación, debido a que es un concurso que lo vamos a limitar a un máximo de 180 caballos, lo queremos... Sí, no, no, y si nosotros abriéramos, por así decirlo, la mano en el punto de vista de las matrículas, de la gente que se está apuntando, pues seguramente nos iríamos a los 300 caballos. Entonces, no queremos eso, queremos hacer un concurso un poquito más de calidad a un nivel superior, digamos, de organizativo y en cuanto a lo que podemos ofrecer tanto a los participantes como al público. Entonces, vamos a andarlo a torno a los 180. Dentro de eso, la calidad que vamos a tener de jinetes, de participantes y amazonas va a ser la máxima. Sí, por eso es muy claro, muy perdón. Bueno, pues mira, vamos a contar con el campeón de España absoluto en este año, que es Gerardo Menéndez, del jinet asturiano, que viene de Asturias, que está corriendo todo el circuito nacional de Copa del Mundo y que está en primera toma, de hecho, con ese campeón actual de España. Vamos a tener a Eduardo Álvarez Aznar, que está séptimo clasificado en la final de la Copa del Mundo, que se celebró un bote por hace 20 días y está en un estado de forma impresionante. Lleva ya varios meses en el top 10 de los jinetes internacionales de todo el mundo y para nosotros es un prestigio y un honor el poder tenerlo entre nosotros. Y luego vamos a tener de los mejores jinetes de la competición nacional, como puede ser Kevin González Pizarate, uno de los jinetes más ganadores que hay en España. De hecho, viene de ganar varios grandes premios internacionales en las rutas de Oliva, de Valencia, de Bejer, de la Sunshine Tour, etc. Vamos a tener a Jinetes extranjeros también, vamos a tener a un jinetes mexicano de enorme prestigio y que no es a la Trapote. Vamos a tener a Sino Unagel, en este caso, un jinetes también más argentino, como... No se enlovidar. No se enlovidar. Es muy probable, no nos ha confirmado un jinetes mexicano también de elevado nivel. O sea, que va a ser un concurso que... Vamos, que yo... No se enlovidar. Bueno, no te hablo ya de campeones de España que ha habido. No hay referencia también en el circuito español, ¿no? Y internacional. Ahí está. Entonces, creo que va a ser un espectáculo digno de ver y que todo el público que pueda asistir... Yo quiero ver. Kiki de Bits estará con nosotros. Yo les aconsejo que vengan a verlo porque va a ser... Es recuperar otra vez el espectáculo de los caballos. Este ya no... Ya no hay que verlo solamente con las espectáculos de Oliva, sino que va a ser un espectáculo. Entonces, eso son los días en los que tenemos jornadas de puertas abiertas para todo el público, de toda la ciudad de Alcalá y de quien quiera ver la estafa con nosotros, venía a estar con nosotros. Y, bueno, van a disfrutar. Van a disfrutar con los caballos y con nuestro deporte. A ver, nosotros el día 10 mejor nos están... El día 11 tenemos cumpleaños con el Fijal o 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 el Fijal. El día 12 a nivel deportivo es el mejor día, porque es el día en que todas las pruebas suben 5 centímetros en cuanto a la altura de los obstáculos y aumenta la dificultad de los mismos, en los que no son trazados, efectivamente aumenta la dificultad. Y luego, sobre todo, porque se disfruta el gran premio. El gran premio es el Fijal o 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 el Fijal. Sabes, Mariano, que estás en tu casa. Ya lo sé, pero bueno, de todas maneras, te lo agradezco mucho, pero voy a comentarte. Yo creo que sería muy bueno para la audiencia. Tenemos un canal de que ya son 100 personas las que estamos en Twitter y es muy complicado conseguir sus tutores en YouTube. Ya estamos teniendo visualizaciones que en la última prueba de Alcalá superó las 23.000 personas y 26.000 oyeron el programa. Estamos hablando de que hay interés en ello. Y que estamos creando un programa muy sencillo, pero con muy buenos colaboradores, porque el conductor no tiene ni idea, salvo lo que dio de su padre, el que era friquita y brita, y que la gente le interesa. ¿Os parece bien que el día de hoy estemos allí? Por supuesto, y encantadas. Los contamos con ellos. ¿Cómo vamos el tiempo, por cierto? Hola, buenas. ¿Por qué no me contáis ya en la siguiente parte un poquito más de patrocinio, que hemos estado en la situación, que yo veo que viene bien, de jinetes me habéis contado, pero de lo que tiene todo este torneo en esa parte, que yo creo que es muy importante y que hay que agradecer. Yo creo que sin los patrocinadores es imposible todo este torneo, y ya el equipo que no habló nada, es un rey por que diga nada. Yo tengo que recordar tres cosas, tres cosas, tres cosas que me voy a mirar por si no se me olvidan. Y es el sexto campeonato europeo universitario, del 13 al 17 de junio, en Antequiragón. Antequiragón es, sin duda, uno de los mejores campos internos de España. Y yo voy a estar este fin de semana allí, por cierto, y les voy a grabar un programa con gente desconocida, o Perón Esteban, de Bill Liria, de Bill Liria, no menos, que juega, honesta, que juega con un maestro también. Ese es un hombre que yo creo que le va a pasarse al profesionalismo en el golf, lo bien que juega. Es la suerte de jugar con él, y es espectacular. Mucha gente que les va a gustar y les va a divertir. Y por cierto, tenemos que hacer algo en Ípica con ellos. Yo eso te lo comenté así. Pero bueno, eso ya lo... esto es un marrón que los estoy metiendo. ¿Te refieres al mundo del toro o al mundo del... No, al mundo... No, no, al mundo de la Ípica. No, porque hay muchos de ellos que montan muy bien, que podían venir a algún programa de Ípica Española. Yo creo que no me hace la pena. Y es una perspectiva distinta del mundo de la Ípica que yo creo que lo puede interesar mucho a la audiencia. Lo digo porque vamos a tener un torero participando, que es Tomás Luna. Pero Tomás, que es amigo mío. El matador de todos los que va a participar en el... Todo un matador de todos y empresarios de todos los que también lo siguen es. Y recordarles además dos hoteles. Antequera Gold tiene en su complejo el hotel Antequera de cuatro estrellas, genial, majústico. Con un restaurante que merece la pena ser visitado. Y un hotel especialmente bonito, boutique, que no llega a 30 habitaciones, 5 estrellas. Ambos tienen un spa espectacular. A mí me gusta mucho el hotel Convento de la Magdalena. Merece la pena también que lo visiten. Y es ideal para un jugador de golf. Y les va a gustar mucho. Con un gran restaurante, el rectorio. Pero hay un restaurante especialmente sorprendente en todo este complejo. Premiado. Muy premiado además. Y unas veces el primero o el segundo de Antequera. E incluso ocupa las primeras 10 posiciones de toda Andalucía. Y es el restaurante Antequera. No se los protegeré. Volvemos ahora mismo. Cuídense. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Antequera Golf. Mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y Slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona. En un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. Dos magníficos hoteles. Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. Y tres magníficos restaurantes. Completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf. El campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com Teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf. Antequera Málaga. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado. Con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop. Zona de prácticas. Escuela de golf infantil y para todos los niveles. Con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095 www.riocerezogolf.com Golf de Valdeluz. 18 hoyos par 72. Diseñado por Ramón Espinosa. A 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y grines. Factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración. En un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos www.golfdevaldeluz.com Teléfono 949-10-0233 Guadalajara, España Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencidegolf.es O en el teléfono 949-870-170 Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Aquí estamos de vuelta y yo voy a hablar de fútbol. Campamento de fútbol.com Isidoro San José y Tronco Maladero, Enrique Maladero. Tienen un campamento de fútbol. Hay nada más y nada menos que en Cantabria. La finca es mazo. En campamento de fútbol.com encuentran todos los detalles. Dos periodos. Una quincena, de 1 a 15 de julio. Una decena, de 16 a 26 de julio. Están ellos físicamente allí. Y se encargan de todo. Aparte hay un montón de entrenadores nacionales que les maletra la pena. O sea, quedan pocas plazas en 1 a 15 de julio y un poquito más, muy poquitas, del 16 al 26 de julio. Echen un vistazo a esa página web que les va a dar toda la información. Yo hablaba de Tumilhats. Lo he dicho al principio. 76 ediciones. Aunque ayer grabamos la 77, por cierto, aquí que saldrá la semana que viene. ¿Qué más podemos decir? El mejor sitio, sin duda, de la Manayor y uno de los mejores de Guadalajara y de España. Porque aquí, como aquí, no se come en ningún sitio. O en casi ningún sitio. Y luego, por último, mencionar Centro 21. Si quieren coger una propiedad, encontrar una propiedad aquí, en Guadalajara, en Aguadalenares. O en cualquier grupo de España, Centro 21. Pero específicamente, Centro 21 Antilla. Los dos siglos en Madrid. De todas las servicios. En Barcelona. En Madrid. En Málaga. En Santa Quiera. En Guadalajara. Y donde ustedes lo necesitan. Quico, vas a hablar ahora, ¿no? Porque es un tímido por naturaleza. Porque ya te voy conociendo. Pero tienes mucho fondo y muchas historias de contar. Y una de las más importantes, creo yo, es quién patrocina todo esto. Y tú vas a lo importante de ello. Pues mira, llevar a cabo un evento como este, además de las inscripciones de los jinetes, es fundamental conseguir financiación externa, ¿no? Patrocinadores. Entonces, además de la ayuda fundamental como patrocinador principal del Ayuntamiento de Alcalá, hemos tenido que buscar empresas que colaboren económicamente con nuestro proyecto del concurso nacional de cuatro historias de Alcalá. Entonces, tenemos empresas de un poco de diferentes sectores, como puede ser Wilcox, que es una empresa que se dedica a promoción y construcción de viviendas. Tiene su sede en Zaragoza, pero en Alcalá, pues tiene un mercado importante. En Alcalá se construyó. Todo hace unos alrededores, precisamente de la Ípica, que lo han construido ellos. Luego Grupo Cuñado, también es una empresa local, muy conocida, pero además a nivel internacional, pero con origen en Alcalá. Grupo V es una empresa de logística, que también es muy prohípica y, de hecho, familiares y gente dentro de la empresa, pues monta caballo. Y luego otra empresa local, la Alcalá, que se llama Palette Ways, que es una empresa de paletizados, de mercancías con palettes, ¿no? Y básicamente son las que tenemos hasta este momento. No obstante, estamos abiertos a conseguir nuevos patrocinadores, porque es muy importante, repito, para llevar a cabo este... Yo voy a preguntar una cosa que no te he dicho en realidad y que me ha venido ahora en público, pero voy a preguntar. Su fundi está ratificando pruebas y demás. Y su director general, además, le gusta mucho el tema. Yo no sé si lo conocéis, seguramente sí. Y si necesitaréis un contacto, lo puedo dar, es que me acabo de acordar ahora. Atocina a una mazona que está... A su hijo. ...que está atostando muy fuerte. Y, bueno, no podemos cerrar ninguna puerta. No podéis cerrar ninguna puerta. Bueno, y me gustas. Todo eso, con eso está todo hecho. Más patrocinadores. ¿Estáis buscando más? Seguimos buscando porque es verdad que los números son grandes y sí que necesitamos financiación. Entonces, sí nos gustaría conseguir alguno más. Vamos, sería fundamental. Pues esto es una llamada nada desesperada, sino que si ustedes quieren tener una inversión en la rectabilidad total, yo creo que pueden patrocinar el trabajo para el mismo concurso y los otros estudiantes que van a ir al canal de Náez. Pero ya, o sea, no se despierten. Claro. ¿Están en contacto contigo? ¿Conmigo? ¿Con quién? A través de nuestro número de teléfono o a través del correo electrónico de aulaypicalcalá.com Perfecto. Ya lo tenemos ahí. A ver si alguno de ustedes llama, que seguro que hay algún interesado. Y luego, además, es que no solamente va a haber participantes y acompañantes de participantes, sino que este año el concurso en Alcalá va a tener gran repercusión y vamos a tener una influencia de público muy importante. Además de los usuarios del club, que ya son muchos, jinetes y la apertura que se va a hacer por parte de la IPICA hacia la ciudad de Alcalá, para este evento pues creemos que va a venir muchísima gente. ¿Y la carretera? Por supuesto. Y todo el tipo de personalidades de la Cárdena de Ángel. Por lo tanto, en la forma hablábamos antes de contar que los conocí en la presentación de la prueba de la Cárdena de Ángel. La verdad es que tienen un equipo que nos están apoyando mucho al deporte en general. Y de hecho, ya más concretamente, todo lo que es la Concejalía de Deportes nos ha sorprendido por su eficacia y la buena labor que hacen y lo que gestiona todo. Bueno, Jumpoff gestiona la actividad ecuestre en la IPICA de Alcalá. Específicamente. O sea, yo te llevo a mi hija y a tu edad. Efectivamente. Tenemos un equipo de profesores. Tenemos dos ramas de actuación fundamentales. Una, gestionar el ganado y los caballos de pupilaje que tenemos. Caballos de pupilaje son caballos de particulares que tenemos en la instalación. Tanto caballos de particulares como caballos de escuela. Y por otra parte, la formación y el deporte de base dentro del club. Contamos con 80 alumnos de diferentes niveles que algunos además van a poder participar en el concurso. Dentro de las pruebas de alta competición que se van a desarrollar durante el fin de semana. Además, y muy promovido por el ayuntamiento, se van a hacer sábado y domingo competiciones sociales. Sociales para alumnos del club, para fomentar el deporte de base. Y el nivel de promoción del deporte. Entonces, algunos niños y algún adulto van a poder participar en esas pruebas. O sea, que para ellos es todo un honor poder participar con toda la cantidad de agentes que va a haber importantísimos. Poder estar ahí entre ellos, ¿no? Es un club de motivación para un jinete que está iniciando, digamos, el poder participar con jinetes que vamos a tener en el concurso. Jinetes olímpicos, jinetes de España, que los jinetes olímpicos vamos a tener. Pues eso, quieras que no, es un club de motivación para seguir y hacer. ¿Para el bol? ¿Aquí? A ver, el handicap como tal, si es algo así, lo que me puedes decir, en principio no lo hay. ¿Vale? O sea, aquí todo el mundo sabe, tiene igualdad de condiciones, con lo cual lo tiene difícil. No, porque en las pruebas de golf también, lo que pasa es que el golf es tan sencillo. Creo que van por los tiros más de un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol, digamos el Real Madrid, por ejemplo, que sí, salvo este año. Cuando gana, lo gana todo. O lo gana casi todo. Por el contrario, un jugador de golf, cuando gana, gana el 12% de las pruebas de fútbol. Bueno, ¿me entiendes? Eso en la Ipica no pasa, ¿verdad? Aquí el porcentaje yo creo que sería un poquito más elevado. Porque, sobre todo, por una cuestión. Porque puede haber un jinete como un amazona que no tenga mucha experiencia, pero pueda tener un buen caballo. Pero qué pasa que aquí lo que influye mucho es la experiencia. Entonces, lógicamente, un jinete que está ya a un nivel de competición internacional, que está todo el día compriendo, que es un profesional, pues en experiencia le tiene ya bastante ventaja. No se dedica a ese momento. Más complicado. Es más complicado. Esa sorpresa no se da. Se dan, pero es difícil, es difícil. Bueno, luego dicen que de caballo no entienden ni las iguas, ¿no? Entonces, se ven sorpresas raras, ¿no? Pero lo normal es que un jinete con más experiencia. En la mayoría de los casos está por delante y un poco menos experiencia. Eso es lo que me gusta. Bueno, vamos a verlo. Yo creo que algunos de los que nos están oyendo, que están pensándose la posibilidad de entrar en este mundo, deben conocerlo. Aunque además, una de las cosas que se dan mucho, por ejemplo, en mi entorno, yo no soy ningún competente. Lo supere. Aunque, bueno, estoy volviendo a ello últimamente. Pero la mayoría de las personas que hacen un deporte es carrilmente competitivo. Entonces, yo creo que esa opción de poder competir desde un nivel bajo, porque al final que estamos trabajando siempre con un nivelito, poder competir con campeones olímpicos, con olímpicos, hace casi, o el top 10 mundial, es algo que hay para una prueba con la vuelta. Sí. Bueno, en estos medios tenemos una pista de hierba que no se da... La pista es una pista fantástica. Una pista, mira, el primer... Esta edición va a ser la edición número 78 de concurso. El concurso empezó en el año 1927. En esa misma pista. En esta misma época del año. En la época de mayo, junio. Y solamente se dejó de hacer en sus inicios, digamos, en los años 37, 38 y 39. Incluso en el año 36 se hizo, lógicamente, era antes de que empezase la guerra. Y luego a partir de ahí hasta el año 2000... 2009 se hace, y se pierden nueve años, nueve años, y se reinicia el año pasado. ¿Qué va a haber hecho? O sea, que estamos hablando ya de que, o sea, estamos ya a la 80... A la 80... Tradición. ...edición del concurso típico nacional de Calavernal. Estamos hablando de una tradición... ¿Cuánto años has estado de directora de la vida? Lo voy a hacer tres años. O sea, que estuviste luchando para volver a recuperar durante tres años. Era casi una de las publicaciones. Cuento unas cositas y volvemos y seguimos hablando, ¿qué nos parece? Yo voy a recordarles dos campos de... No, no, tres. Serío Cerezo, un campo extraordinario en el centro, en el corazón de España. De Castilla y León. Por cierto, uno de los mejores chuletones en su hoyo 19. El Cerezo Golf es un campo amplio para todos los niveles. Incluso es el trigésimo, el trigésimo primer. El campeonato de España de la TGA se ha jugado ahí, por lo que han pasado desde el año anterior. Y es un campo donde merece la pena visitar porque se disfruta. Para De Luz Golf, un campo extraordinario aquí cerquita, de Yo Soy Abonado, donde merece la pena que vengan a disfrutar del golf de un aparente falso... de un aparente falso, de un aparente falso, porque es un falso falso. 72 de par y... y bueno, un campo muy divertido y muy entretenido. Luego les digo otro campo. Ahora les recuerdo a Green Cere Golf, un organizador de torneos que merece la pena que tengan presente. Enseguida les vamos a dar unas fechas de los nuevos torneos, que nos las estaban pidiendo ayer, por ejemplo. Enseguida se las vamos a dar, GreenCereGolf.es, consulten las páginas web y van a encontrar toda esa información. Volvemos ahora mismo y echenme un vistazo a los consejos. Ah, y por favor, suscríbanse y denle a la campanita, que si no mi hija me lo recuerda. Hasta luego. ¡Escuchas y ves! Coaching Golf, radio y televisión. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Cabanillas Golf 18 Hoyos 18 Retos 18 Experiencias Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Estamos aquí de vuelta y yo les voy a decir otro campeón de golf, no está de fútbol no voy a hablar. La ves, empieza mal la cosa, ¿verdad? 18 años, 18 Experiencias, 14 años con agua, 18 horas como a un año y está con el centro. Cabanillas del Golf Todo un campo que merece la pena ser visitado. Yo soy socio de Cabanillas del Golf Y les paso muy malo, pero cuando salgo de Cabanillas del Golf, cuando voy a otro campo me doy cuenta que gracias a Cabanillas del Golf, juego muy bien. Me vale la pena que lo visite, con una resta de las cosas estupenda, muy muy buena. Y unido al mundo del golf, unido al mundo de muchas más cosas, de los hoteles, de las fábricas de muebles, mi negocio web. Negocio web, si ustedes necesitan unas redes sociales virales que vendan, que les den notoriedad dentro del mundo internet tan complicado, por cierto, cada vez más complicado. Lo que nos espera en los próximos meses y años va a ser espectacular. Una página web en condiciones que les venda y que les genere clientes, Google Ads y demás historias dentro de este mundo de internet, mi negocio web se lo va a dar, por cierto. Mi negocio web lleva mis redes sociales, lleva las de Conchicón, lleva las de Arte Local, lleva las de Guadalpín Manus, ahora hay un cambio y vamos a hacerlo de otra manera. Y de Acampamento de Fútbol.com, de Isidoro San José y el Torco Magdaleno, y de muchas otras más gente que es que ya no me acuerdo. Por cierto, mi negocio web somos mi Mosquera y yo, nada más, pero lo hacemos francamente bien. Me parece la pena que no sigas. Eso no lo sabía, pero tú sí. ¿Qué cosas más me podéis contar acerca de esta gran prueba hípica de cuatro estrellas? El concurso cada día va a haber cinco pruebas, una prueba, como hemos dicho antes, social, de promoción del deporte ecuestre, y luego ya serían cuatro pruebas oficiales, de menor a mayor metro 10, metro 20, metro 30 y metro 40, subiendo el último día 5 centímetros a las alturas. ¿A metro 40 o metro 40? A metro 15, metro 25, metro 45, 35 y 45. Cabe destacar además que el sábado se va a celebrar un pequeño gran premio en la prueba de metro 30-35, que es una prueba, bueno, muy a tener en cuenta, no es el gran premio por la altura y la dificultad técnica, pero es una prueba de una considerable dificultad. Además, las pruebas de metro 10 y de promoción son pruebas con más amateur, incluso metro 20, y luego las pruebas de metro 30 y 40, o 35-45, son ya pruebas consideradas como de profesionales, ¿no? De nivel profesional. Oye, por lo que nos hablábamos antes de recortar, de críticas a la LUMIX, que yo soy, ¿esto qué altura tiene una prueba en la Olimpiada? Es metro 60. La altura máxima a la que se compite es metro 60. Que no deja de que algún, algún, siempre tiene un margen de 10 centímetros de fecha de fiesta, que en un momento dado puede poner un salto vertical o un vertical, y si algún vertical al salto solamente tiene un plano, por ejemplo, puede ponerlo hasta 10 centímetros más. Pero vamos, como referencia, metro 60 es lo máximo que se salga. ¿Eso está en la Olimpiada, 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 en la Olimpiada? A ver, más que la altura, porque hay bastantes caballos, efectivamente, que te saltan sin problemas un obstáculo a metro 60, tanto vertical como de fondo. Pero, normalmente la altura va relacionada con una dificultad en el servicio. Entonces hay dificultades en los trazados, en las distancias, es muy importante la distancia. Hay unas distancias, digamos, que son, las distancias que son buenas, supuestamente. En cuanto a trancos, un trancos es un paso, una zancada de un caballero, para que nos entrenamos, que mide, pues, 3,80, 4 metros. Entonces hay unas distancias normales, y a partir de ahí el fecho de pista puede acortar, puede alargar, para que el jinete tenga, sí o sí, tener que intervenir sobre el tranco del caballo. El tranco y el equilibrio, ahí donde se ve la sumisión del caballo, la dogma y el nivel de respuesta a la suerte del regimiento. Entonces todo eso hace que la dificultad técnica, pues, sea mayor y a la clase pueda ser más bonita, más vistosa. Mucho más vistosa. Esa es la fea, la frustración, es algo similar. La tradición de la dificultad de los vehículos, los obstáculos. Muy interesante, no sabía el tema de la necesidad de la mente de la cortada. ¿Cómo continúa? Yo no os considero que el cobre ya a las cosas aprovechados. Bueno, yo quería hacer un poco de eso, hincapié a las pruebas de iniciación y de fomento del deporte que cuestre, que son muy importantes para la casa y para la ciudad de Alcalá. De todas formas, vamos a tener participantes locales en las pruebas grandes. Bueno, jinetes de las cadenas, jinetes de aquí de Guadalajara y jinetes de la casa. Bueno, nosotros, vamos, que vamos a participar en esas pruebas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer... Claro, no puedes llegar a un concurso de esta categoría sin haber preparado un poco el concurso previamente. Ángel viene de correr, por ejemplo, en unos internacionales en Valencia y en mi caso, la semana que viene voy a un concurso a Areval o a Segovia a ponerme un poco a tono y a recuperar sensaciones, ¿no? Que tengo un poco perdidas que llevo sin correr un mes. ¿Qué es lo importante eso? ¿Estar corriendo todos los meses? Claro, el entrenamiento no vale solamente trabajar en casa. Al final tienes que tener el caballo acostumbrado a otros terrenos, a otras pistas, a otras... Aunque los caballos participen en su territorio, pero al final la pista de hierba no la usamos a diario, no la usamos nunca, vamos. Entonces, también para ellos es un sitio... Se conserva para las... Claro. También para ellos es un sitio nuevo. Entonces, es importante tenerlos concursados y en diferentes sitios para que estén acostumbrados, ¿no? Esa doble dificultad que tiene el deporte este, ¿no? Que son dos voluntades diferentes que hay que compaginar. Así tiene que estar... El caballo que hagan lo que quiera y el cliente que lo intenta, ¿no? Exactamente. Con lo cual, conseguir el mejor momento de esas dos voluntades en ese momento que estamos buscando es mucho más difícil. Y tú también, por lo tanto, más tuve. Ese coaching... De caballo. De caballo, que es un mundo sin explorar, para el que yo estoy... Creo que es una de las herramientas de futuro del éxito de este deporte, pues eso es lo que es dificultad. Se puede trabajar mucho con un jinete, es más fácil tener un jinete más en forma, técnicamente, y decirlo tal. Al caballo es más difícil y al conjunto del jinete de caballo, pues muchísimo más difícil. ¿El jinete ha entregado un jinete espada, que es una vez que no se puede hacer muy compleja? Sí, porque no es solamente ya esto, ¿no? Porque esto, más o menos, lo puedes tener un poquito dirigido o controlado. Pero es que esto va a depender de la cabeza del caballo. Y la cabeza del caballo no sabes cómo te la responder, pero en ese instante. O sea, en esa... Delante de ese salto que notas tú que él se arruga, se viene abajo, y dices, ¡ay, qué ha pasado! Y tienes que resolver en una cuestión de décimas de su salto, ¿no? Eso es difícil, es difícil. Bueno, también es lo que hace a este método, hace el deporte bonito y diferente. Es muy complicado. Es muy complicado. Yo creo que la reactivada despistada, pues nos ha marcado a los dos minutos siete. Y ahora viene otra vez a marcar los siete. No tengo bien dónde está, lo voy a mirar. Bien, estamos en ocho. Algunas palabras seguimos hablando en una cuarta parte, y no por eso menos importante, ¿os parece? Yo mencionaré aquí una revista de hoy. Un tabú. Un tabú. Soygolfista.com.co, como dicen en Colombia. O soygolfista.com.co. Merece la pena, además, que la lean porque les va a gustar. Tiene artículos realmente importantes, con gente de artículos que están muy ganaderos en la tienda. en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, además, cuáles son suscriptores. Y luego estoy yo, que también escribo, y hago lo que puedo, y una vez me da la mejor, y otras veces no también. Pero este mes me ha salido muy bien, o sea, que les recomiendo que lean el artículo. Voy a echar un vistazo a la chuleta, le hace escaleta, y voy a mencionar que yo tengo una vez. Coaching World, un poco original, ¿verdad? Pero es que me la he recordado, que hablamos de coaching, y nosotros nos entregamos al coaching, me contamos así. Casi nunca lo menciono, por cierto, y ya va siendo la que lo vamos a ver de cuando, de para eso el canal es nuestro. Y si usted quiere hacer coaching, jugando al golf, hable con nosotros. Somos los únicos y los mejores. Y además, tiene lo inventado. Es un método registrado por nosotros. Pero si usted no juega al golf y hace hípica, o cualquier otro deporte, o directamente no quiere hacerlo más que aquí en el Dublín, o en el sofá de su casa, tenemos una segunda marca, tan buena o mejor, Juego Interior. Les va a merecer la pena. Volvemos ya mismo, pero síganme, por favor, los consejos que además les va a merecer la pena. Hasta ahora mismo. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños, e incluso superarlos, ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com El 4 con número. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. De vuelta, estoy de vuelta casi en el borde, me estoy dando cuenta que estoy en el borde desde el principio casi. Pero bueno, como me tienen muy vistos, es lo que he dicho ahí. Esto, sí, ustedes tienen que dar unas cosas, señores, a sus mujeres y señoras. Alltuchicas. Alltuchicas.com les va a dar un servicio extraordinario, les van a encontrar lo que además buscan y les va a merecer además la pena. Oye, contadme más cosas de esta prueba, porque, porque, bueno, habéis contado algo y entonces tengo a dónde va. Hay conciertos, hay homenajes que es a estudiantes financieros y grandes personas. Contádmelo, contádmelo vosotros. Pues, además de lo que es la parte deportiva propiamente dicha, vamos a hacer, bueno, había ingenieros de fuera de Madrid, vamos a hacerles alternativas a, por ejemplo, por ejemplo, alternativas a estar exclusivamente en lo que es la parte deportiva, ¿no? Entonces, el viernes por la noche, primer día de concurso, vamos a hacer una recepción, un vino, donde además vamos a aprovechar para dar un, hacer un homenaje a dos jinetes internacionales y olímpicos como son Juan Antonio David Nussman y Luis Salvador Cervera. Son unos jinetes épicos en España, ¿no? Y, bueno, también es una forma un poco de que los jinetes que vienen de fuera pues hay un poco de integración y más allá del deporte que, pues, tomar un vino, tomar una cerradita y interactuar un poco, ¿no? Luego el sábado, el sábado tenemos una agenda grande porque al acabar la última prueba, la prueba de Metro 40, el Ayuntamiento, la oficina de turismo del Ayuntamiento de Alcalá, la concejalía, ha organizado una visita turística guiada con un guía por la ciudad de Alcalá que además es patrimonio de la humanidad. Entonces, yo creo que ya el año pasado se hizo y salió muy bien y yo creo que este año va a tener una acogida importante porque han preguntado si se va a volver a hacer. Bueno, la gente se quedó muy contenta. ¿Y es para los participantes? Para los participantes y bueno, hay un poco de gente que se llama que es interesada, todo el mundo está invitado con la parte del concurso. Y luego por la noche ya más para la gente joven, van a tomar una copa y pasarlo un poco bien. Se va a hacer una barbacoa con un concierto de un grupo local y además unos amigos nuestros y colaboradores en todos los concursos de la Ipica. Y bueno, fundamentalmente van a ser esos los extras que vamos a tener en el concurso. Yo voy a hacer una maldición. ¿Tú dirías un concepto de horror en esto? Sí, por supuesto. ¿Sabes que tienen más de 70 años? Sí. Y son jóvenes. Lo sé, lo sé, lo sé. Claro que eso, porque yo soy especialmente susceptible con el tacto. Es que la música es internacional y es para todo ámbito de edades. Eso lo tienes que tener presente. Bueno, si usted va a la prueba Ipica y tiene más de 50 y es un rockero como yo, también puede. No se la pierda. Además, bueno, que además no solamente para los participantes sino para el club se le da mucha vida con este tipo. Ya no solamente con el concurso sino con todas las actividades paralelas que se van a realizar. Hay que tener en cuenta que la Ipica de Alcalá, aunque se llame Ipica, es un club deportivo donde hay otros deportes y todos tienen cabida. Yo creo que los usuarios... El centro deportivo socio-cultural. El centro deportivo socio-cultural que tenemos un montón de actividades deportivas, un montón de organizaciones, de competiciones, pero ahora estamos colocados en nuestro... En cuanto a lo de la participación, la gente que va a venir hay que tener en cuenta que lo que es el espectáculo deportivo que damos en un concurso físico, pues las pruebas empiezan a las 10 de la mañana y acaban a las 8 de la tarde. O sea que es toda una jornada completa, continuamente, competición, participantes, pruebas diferentes, o sea, es muy vistoso, muy bonito en la telecracia. Y luego que vamos a tener una representación de jinetes, aparte de varios países de México, hemos dicho México, Argentina y... 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 ¿qué más países habíamos dicho? México, Argentina... No me acuerdo, papá lo habíamos dicho. Pero aparte, vamos a tener jinetes nacionales que van a venir de Vitoria, de San Sebastián, de... de Valladolid, de Ávila, de Zaragoza, de Huesca, de Valencia, o sea, de un montón de... de Almería, Granada, de Almería, de Granada, de Valería, de Cádiz, o sea, va a venir una participación muy importante. A mí me decía un jinetes muy importante, es la leíptica nacional que hablé con él el otro día que es Cayetano, partí, me dijo... ¿Cómo no veía alcalá? ¿Cómo no veía a Alcalá si he corrido en Alcalá hace un montón de años y tengo un cariño especial desde Alconcurso Vuestro? Estamos intentando aunar con un poco la tradición que tiene el concurso con la gente joven que estamos teniendo en toda España y lo que queremos es darles un espectáculo, una visión de la ciudad con toda esta actividad que vamos a hacer y que encima se lo pase bien tanto a ellos como a todos los participantes como a todos acompañantes y toda la gente que se quiera acercar a estar con nosotros. Acabarás unas jornadas como para tener en cuenta y fijar el calendario. No, no, ya va a ser una manera pero esto va a subir y el año próximo mejor todavía. Según, además hay un servicio estupendo donde hay un bar estupendo al lado de la pista la gente puede comer y si no está ahí... Tenemos un servicio de restauración con la empresa de Juan Laza que la verdad es que estamos encantados con ellos y que se va a volcar y que sea un éxito para todo el mundo que es la restauración, el bar, las comidas, las cenas y demás. Sí, pues, estamos hablando de una jornada completa. Más cosas, contaras más cosas que yo tengo ganas de estar allí pero nos queda todavía 15 días. Bueno, además de... Quería mencionar además de lo del bar que está acercado a la pista luego hay unos palcos VIP para patrocinadores y para interesados que quieran reservar su espacio particular que tendrá un servicio de catering de aperitivos de bebidas y además de una situación privilegiada para poder ver el concurso que, bueno, a mí me parece un atractivo más, ¿no? para una familia que quiera una empresa un grupo de jinetes de amigos que quieran tener su sitio reservado para ellos para poder ver el concurso. Ah, buen precio. Buen precio, buen precio. Claro. Yo no sé si están más o menos en tiempo si te he dicho que vamos a dejar ahí. Vamos a tener muchos stands también. Ah, eso es un interés. Vamos a tener stands tanto que algunos son patrocinadores para cintas comerciales como para pequeñas tiendas las mencionadas. A las chicas. Sí. A las chicas vas a tener muchos gol no, hípica para chicas y hípica para chicas. Vamos a tener todo por la mañana 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 que pasa. Y efectivamente hay muchos casos en la mañana van a tener muy buenos días. Van a haber stand de tiendas de hípica bueno, patrocinadores moda otra gente relacionada con la hípica que se dedica a otras cosas pero bueno aprovechan como un mercado para poder vender su como escaparate, ¿no? claro un atractivo más nos vemos entonces 10, 11 y 12 bueno el 12 el 10 y 11 me lo contáis después perfecto pero ustedes el 10 y 11 y 12 vayan luego 2, 3 días Ángel muchas gracias yo encantado recuerden y suscríbanse también a Hípica Española que este programa también va a estar ahí ¿vale? nos vemos nada de tiempo en nada tenemos que hablar de lo de Bésker que tú sabes que ya estamos dando vueltas a eso pero no cuento que luego nos llega la competencia y nos lo pide gracias por estar ahí y hasta el programa que viene voy a poner la mano aquí que no se ve voy a poner corazón y voy a poner la mano pues chao y Bés Coaching Golf Radio y Televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 550.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes 3 programas semanales más de 500 en 3 años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Sports & Golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con suscríbete te vas a divertir Antequera Golf mucho más que un precioso campo de golf 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía diseñados por José María Cañizares par 72 y slope 145 es un campo exigente ecológico y rodeado de especies protegidas venga juegue y viva esta experiencia en primera persona en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes dos magníficos hoteles Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena y tres magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf Antequera Golf el campo perfecto para vivir la emoción del golf www.golfantequera.com teléfono 951-060-354 urbanización Antequera Golf Antequera Málaga Vena Golf Río Cerezo te ofrecemos un gran campo al alcance de todos retador exigente noble amplio y cómodo excelentemente cuidado con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19 Pro Shop zona de prácticas escuela de golf infantil y para todos los niveles con grandes profesores y todo ello con un ambiente relajado familiar y acogedor y siempre a unos precios muy muy atractivos Club de Golf Río Cerezo teléfono 947-43-1095 www.riocerezogolf.com Golf de Valdeluz 18 hoyos par 72 diseñado por Ramón Espinosa a 30 minutos de Madrid un entorno privilegiado con amplias calles y grines factor clave para realizar un gran resultado un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador además su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración en un ambiente relajado con espectaculares vistas al campo de golf te esperamos www.golfdevaldeluz.com teléfono 949-10-0233 Guadalajara, España Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf entra en el mundo de Green Sea de Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional con premios nunca vistos en categorías amateur te sorprenderás Green Sea de Golf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos nuestra prioridad que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo no dejamos lugar para los imprevistos cuidamos hasta el último detalle objetivo que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable más información más información en www.greenseedecor.es o en el teléfono 949-870-170 Centuri 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla creamos hogares Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo Guadalajara España señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consultenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a coaching golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guion interior punto es ¿necesita desarrollar su idea de negocio? aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto Puma4.com el 4 con número nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de Mariano Ángel Puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales Amazon Google Play y iTunes El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa? el Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número